de Tabasco TV, Domingo Familiar, Domingo de Talentos del Cañón. ¡Ya comenzamos! Una constelación de estrellas engalana la pantalla de Tabasco TV, Domingo Familiar, Domingo de Talentos del Cañón. ¡Ya comenzamos! Una constelación de estrellas engalana la pantalla de Tabasco TV, Domingo Familiar, Domingo de Talentos del Cañón. ¡Ya comenzamos! ¡Claro que sí amigos! ¡Pues muy buenas noches! ¡Ya comenzamos en esta noche Talentos del Cañón! ¡Mi nombre es Deneken y estoy aquí! ¡Estamos de manteles largos hoy en Tabasco TV por el señor aquí, Don Felipe Discaíno y el mariachi oro de Jalpa de Los Vargas! ¡Sí, sí amigos! Para mandar tus saludos llama a 463 95 7 0 0 15 en WhatsApp 463 102 23 55 y nos puedes mirar totalmente en vivo en www.tabascotv.com. ¡Muy buenas noches! Y comenzamos, Don Felipe, ¡muy buenas noches! Muy buenas noches a todos ustedes, público que nos está mirando en este estrado tan hermoso, en este kiosco tan bonito de nuestro hermoso pueblo de Tabasco, a las personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo, pues muchas gracias a todos. con mucho gusto voy a cantar una canción, un corrido que le compuse a mi pueblo, a Tabasco. De antemano les digo que no somos cantantes profesionales, pero tenemos mucho ánimo y muchas ganas para que los jóvenes que nos están mirando, pues de alguna forma vayan haciendo un espacio, vayan dejando otros compromisos que tengan, e indúzcanse a las canciones, al canto. Con mucho gusto para ustedes, corrido de Tabasco. El Señor Estoy contento de vivir en esta tierra, que estas notas se engalanan, con orgullo, al recordarte hermoso pueblo de Tabasco, por ti suspiro, mi corazón es tuyo. Mexicano Mexicano Nací por fortuna, orgulloso, contento yo me sueño, en tus fincas antiguas y en tu templo, que han servido a Zacatecas como ejemplo, ya repican las campanas de la iglesia, nos invitan a todos a rezar, a cantar, a cantar las mañanitas a la virgen, morenita reina del tepeyó. Es el río Juchipila un fiel soldado, que nos cuida con muy grande afán, El nos da todo el año flores y agua, las semillas, la fruta, el trigo, el mar. Ya me voy, pero muy pronto regreso, con un dulce de sabor entre los labios. Si me toca vivir en otras tierras, de todos modos te seguiré cantando. Ya repican las campanas de la iglesia, nos invitan a todos a rezar, a llevarle mañanitas a la virgen, y muchas flores reina del tepeyó. Me despido de mi pueblito querido, de sus mujeres que inspiraron mi canción, Son tan hermosas que las aves y las rosas, sienten nostalgia si nos brindan su amor. Gracias. Gracias. Que se sienten allá. ¡Gracias! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Claro que sí, amigos! Pues un fuerte aplauso a don Felipe con esta hermosa canción es un gran, gran talento del cañón, don Felipe agradecemos a nuestros patrocinadores del día de hoy al Departamento de Cultura que atiende la Maestra Chuyita Taller Mecánico de Don Eliud Restaurante El Peregrino Atanasio Rodríguez, número 36 Casa Reina de Don Jesús Reina Abarrotes, la Gran Señora de la Familia Vizcaíno Medina y Carnicería La Vaquilla Muchísimas gracias por sus patrocinios de cada ocho días continuamos con otra canción don Felipe un fuerte aplauso por favor Gracias, señorita tan guapa muchas gracias con todo respeto gracias con mucho gusto para todos ustedes una canción muy mexicana Yo Soy Mexicano ¡Claro que sí! yo soy mexicano mi tierra es bravía palabra de machos que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía yo soy mexicano yo soy mexicano y orgullo lo tengo nací despreciando la vida y la muerte y si he hecho bravada también la sostengo mi orgullo es ser charro valiente y bragao caer mi sombrero en plata bordado que nadie me diga que soy un rajado ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! correr mi caballo en pelo montado pero más que todo seré enamorado yo soy mexicano muy atravesado yo soy mexicano por suerte mía la vida querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía yo soy mexicano yo soy mexicano de nadie me fío y como coautemo cuando estoy sufriendo antes que rajarme ni aguanto y me río me gusta el sombrero echado de la hoja pistola que tenga cacha de venao fumar en hojita tabaco picao jugar a los gallos saberme afamao pero más que todo seré enamorado yo soy mexicano muy atravesado muy atravesado muchas gracias 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 claro que sí pues muchísimas gracias por estar aquí a pesar de la lluvia y el mal clima pero aquí estamos un saludo para los ángeles para chicago que nos están mirando a través de www.tabasco.tv.com también puedes llamarnos al 957-0015 para mandar tu saludo o también al 463-102-2355 nos puedes mirar nos puedes mirar totalmente en vivo en www.tabasco.tv.com un agradecimiento también al departamento de cultura de la maestra Chuyita que es un patrocinador también a taller mecánico Don Eliud restaurante el peregrino Atanasio Rodríguez número 36 carnicería la vaquilla casa reina de Don Jesús Reina abarrotes la gran señora de la familia Vizcaíno Medina muchísimas gracias vamos con otra canción si como no antes agradeciendo muy atentamente a la familia Jiménez Flores que tan amablemente nos acompaña en toda ocasión ahora el mal tiempo nos está distorsionando un poco esto pero ahí estamos felicidades a todos ustedes gente bonita de Tabasco los aprecio mucho y aquí estamos cantando para todos ustedes como no ahora la canción mexicana muy de esta fecha como no hoy que lleno de emociones me encuentro con mi jarana voy a cantar homenaje a la canción mexicana voy a rendir homenaje a la canción mergalana la canción más primorosa que es la canción mexicana pa' hacer pesos pa' hacer pesos diamontones no hay como el americano pa' conquistar corazones no hay mejor que un mexicano y como es que lo consigue si no cantando canciones como es el cielito lindo que alegra los corazones cantarles ay 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 canta y no llores porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Y no hay cosa más bonita que las mañanitas frías Cantarle a mi rancherita, mañanitas tapatías Esos son esabajeños que alegran el pecho mío Las canciones de mi tierra y un mariachita patío Es la canción mexicana la que se mereció, no Por ser la más primorosa y alimento en el amor Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión Pero ni una se compara con esta dulce canción Si Adelita quisiera ser mi novia Si Adelita fuera mi mujer Me compraría un vestido de estela Para llevarla a bailar Al cuartel Gracias, gracias Muchas gracias Un saludo muy afectuoso para la señora Imelda Esta mujer tan consentida de aquí de Tabasco Mi respeto, Imelda la Prieta Gracias 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 Aquí Adelita Gracias Gracias. Caminito donde te hallas, con quien te andarás paseando, presiento que no me engañas, por eso me ando buscando, vengo de tierras lejanas, no más, por ti preguntando. Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas, que de la piedra viajabas con rumbo de la guacana, te vieron cuando pasabas por Sol, Mora y Nueva Italia. Amigos de Michoacán, y pueblos que voy pasando, si saben en dónde están, por qué me la están dejando, díganme que ando en San Guayo y voy, a Ciudad de Hidalgo. Un saludo con esta canción para el señor Moreno de Fresno, California, Saúl Moreno de Michoacán, directamente. Yo te seguiré buscando, en esta tierra tan bella, la tierra tan bella y te enamoró. De Cittacuarawetamo, de Apachinga, no Moreno, ya me sueño acariciando esa carita morena. Auroapan iría a buscarte, Tacambaro y Pedernales Pascuaro y Villa Escalante, también Ario de Rosales A ver si puedo encontrarte para remediar mis males Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Dígale que ando en Zaguayo y voy a Ciudad de Hidalgo Gracias, gracias, gracias ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas noches Una disculpa por ahí, llegamos un poquito tarde Es un honor, es un placer esta noche tener un gran personaje de aquí de Tabasco Y además, un gran patrocinador de talentos del Cañor Señor Felipe Vizcaíno, a ver don Felipe, venga para acá, no se me esconda Bueno, por ahí está preparándose el gaznato Ustedes saben el sacrificio de un artista Bueno, felicitan a don Felipe, de parte de don José Y doña Imelda, con todo respeto, la Prieta Ánimo Prieta, muchas gracias Gracias por reportarse, gracias por mandando sus mensajes Saludos para don Felipe, de parte de la familia Contreras de Huichita Saludos para don Felipe Vizcaíno, de parte de la familia Acero Figueroa Don Felipe, una disculpa por haber llegado tarde Muy buenas noches, es un honor para talentos del Cañor Por tener a un personaje que ha hecho historia en Tabasco Y bueno, en talentos del Cañor nos sentimos muy orgullosos Por su apoyo, porque ya que noche tras noche, los domingos Usted es uno de estos grandes patrocinadores Don Felipe, ¿qué nos platica? Solamente agradecerle a usted, Juan Que tan amablemente dirige este programa todos los domingos Es usted una persona muy reconocida aquí en el canal de televisión Mi respeto es para Nacho, un gran amigo de toda la vida Desde que jugábamos de gol Para su distinguida esposa Pues igual, para todos ustedes, muchas gracias El tiempo, el clima nos ha afectado un poquito Pero aquí estamos muy contentos Gracias a todos ustedes No, al contrario Don Felipe, muchas gracias por su participación Ya que en esta noche, aparte de ser patrocinador Bueno, pues es partícipe de este gran programa Que, Talentos del Cañón Que a través de TV Tabasco Está transmitiendo los domingos Usted que nos ve en casita, por allá desde Guanusco Por allá desde Tallagua Desde El Chique Gracias, gracias por dejarnos entrar en su hogar También, claro que sí Los que nos den por la web www.tabascotv.com Gracias por permitirnos estar en su casa Don Felipe, ¿qué tenemos a continuación? Por aquí, para este público bonito Que mire, a pesar de la lluvia Aquí están fieles a Talentos del Cañón Y bueno, pues hoy Teniendo esta gran personalidad Para todos ustedes Y ustedes que nos den en casita ¿Qué tenemos a continuación? ¿Cómo no, Juan? Mira, voy a cantar una canción Nos disculpan porque pues Ni siquiera lo practicamos Lo ensayamos Pero con mucho gusto Otra canción que compuse a Zacatecas A ver si les gusta Corrido de Zacatecas ¿Cómo ven? Este, hasta compositores Y bueno, Tabasco ¿Cómo responde a los artistas? Que ellos vienen a cobrar El aplauso de ustedes ¿Cómo se escucha? El aplauso para Don Felipe Vizcaíno Bueno, pues por ahí está Precisamente Poniéndose de acuerdo Con su mariachi Esta noche bonita Y bueno, pues recordarle a usted Que Mándenos sus saludos Y nosotros aquí en vivo Haremos El reconocimiento Por ahí a todos los amigos Que nos ven Que nos escuchan Usted que nos ve en casita Por ahí la señora Elba Vicencio Que nos reclamó Lo traigo ¿Por qué no nos mandas un saludo? Pues mándanos sus mensajitos Y saber que usted nos está viendo En casita Y claro que sí Con todo gusto Por ahí un saludo Para la familia Rodríguez Vicencio Que nos ve por ahí En Álvaro Obregón Gracias Por ahí a los amigos De las boledas también Gracias por sintonizarnos Por ahí Por prender su televisión Por dejarnos entrar en sus casas Por ahí a la colonia Balconcitos Muchas gracias Gracias por Hacernos Participar de ustedes Estas bonitas noches Musicales Y bien pues hoy Hoy precisamente adelantándonos ya A estas fiestas patrias Hoy el señor Felipe Vizcaíno Quiso hacer Una grata noche Para todos ustedes Bien pues parece que ahora sí Ya está listo don Felipe Y el aplauso fuerte para Don Felipe Vizcaíno Muchas gracias Gracias Como no Corrido Que compuse a Zacatecas Espero que les guste Cuanto gusto siento al recordarte Zacatecas Valiente Y leal A tus mujeres Que son tan hermosas Con todo el alma Quiero recordar México entero Lo reconoció Escrito en plata Y en oro Quedó Tu nombre por siempre Real Zacatecas Y ahora con orgullo Te recuerdo yo Soy Zacatecano Nunca lo he negado Te llevo muy dentro De mi corazón Ahora te recuerdo Como fiel soldado A mi pueblo A ti Y a toda La nación Saludos don Jorge Salazar Que viene desde Jalpa Tus grandes batallas Marcaron tu historia Arroyos de sangre Se vieron correr Mas eso sirvió Para darte la gloria Perdieron sus vidas Ganando un laurel Cuando voy llegando Al cerro de la bufa Late con más fuerza Mi fiel corazón Al recordar Las tumbas De valientes Y de hombres ilustres Que esta tierra dio Adiós Zacatecas De cantera y plata Tus grandes monumentos Ejemplo será De un país de lucha Artistas soldados Que nunca se vencen Ni dan marcha atrás Muchas gracias Espero que les haya gustado Muchas gracias Un saludo muy afectuoso A los empleados De la gran señora Este negocio Que Mis hijos Primeramente Tanatinadamente Dirigen Francisco Aquí se encuentra presente Su esposa Y varios por ahí Escondidos por ahí Por la lluvia Gracias Sí Bueno pues Mientras por ahí El señor Vizcaíno Se pone de acuerdo Con el maniachi Vamos a enviar Un saludo Claro que sí Para todos los amigos Nuestros patrocinadores De esta noche Y como siempre Un saludo muy afectuoso Por ahí Para los abarrotes La gran señora La familia Vizcaíno Medina Que esta noche Bueno pues Aquí los tenemos presentes Gracias porque hoy Es una noche Hoy es el día De agasajo Para la familia Vizcaíno Por ahí Claro que sí La familia Reina Casa Reina Don Jesús Reina Gracias por su patrocinio Carnicería La Vaquilla Gracias al amigo Joco También por su apoyo Restaurante El Peregrino Atanasio Rodríguez 36 Taller Mecánico Don Eliud Gracias Eliud También otro de los Nuestros aficionados En este programa Al departamento de cultura De la que atiende La maestra Chuyita Gracias maestra Ya que también Con su granito de arena Es muy importante Para llevar a cabo Este evento Alineación y balanceo El pacorro Copywork De Alejandro Ruiz Martínez Gracias también Por su participación Bien pues nosotros Nosotros continuamos Con más música Porque esta noche El señor Felipe Vizcaíno Viene a agasajarnos Con su voz Viene a agasajarnos Con su música Y con este gran mariachi Que lo acompaña El aplauso Para él Gracias Con mucho gusto Para todos ustedes Ojos españoles Son como el sol Son como el azul del cielo Y como el mar Son 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 Del color Del clave El que empieza Despertar Son Con algo Que las estrellas A la noche Quisieron Leivarles Los ojos De la española Que yo amé Yo Soy feliz Mirando aquellos ojos De mi amor Yo Nunca vi Ni en el arco iris Su color Oh Algo más Que las estrellas Que las estrellas A la noche Se Oré Y olé Los ojos De la española Que yo amé Ojos De amor Que nunca Olvidaré Muchas gracias Gracias amigos Gracias a todos ustedes Como no Saludos muy afectuosos Para Carlos Jiménez Un gran amigo De toda la vida Mi respeto Para Carlos Jiménez Su distinguida esposa Su familia Todos Muy honorables Muy respetables Bueno pues Es un grato Es un placer Para nosotros Tener esta noche Al señor Vizcaíno Aquí cantando Estas bonitas canciones Que bonito bolero Se acaba de interpretar Saludos para el equipo De FUT Asman De FUT Femenil Felicitan al programa Muchas gracias A todos ustedes Por ahí el equipo De FUTBOL Femenil Saludos para Mi abuelito Felipe Saludos para Don Felipe De parte de Don Jesús Silva Muchas gracias Don Jesús Por estarse reportando Saludos para Don Felipe De parte de Chepis y familia Que nos miran Desde Chicago Illinois Gracias a usted Que nos sintoniza Por allá en Chicago Illinois Gracias por sus saludos Saludos para Julio y Maggie De parte Doña Prieta Y Don José Que están mirando El programa Desde California Muchas gracias A todos los amigos Estamos seguros Que cada día más Estamos abriendo Fronteras Estamos abriendo Más puertas Gracias por abrir Las puertas De sus hogares Ya que nosotros Lo hacemos con mucho cariño Con mucho amor Para todos ustedes Gracias por ahí A producción de Tabasco TV Y bueno en este caso Talentos del Cañón Que lo hacemos Con mucho gusto Para todos ustedes Tratando de llevar Un ratito de alegría A todos ustedes Y ustedes que están aquí Claro que si Aquí presentes Bueno pues con estas Inclemencias Que bonito Que nos está lloviendo Ya teníamos días Que no nos llovía Gracias por su presencia Gracias porque sin ustedes También nosotros Pues no nos enteríamos Tan a gusto Y bien pues vamos a continuar Por ahí con más música Por ahí está preparando Don Felipe Con otra melodía Para todos ustedes Bien vamos a enviar Por ahí también Nos piden saludos Para Lalo Romero Y familia De parte de Su papá Y mamá Que están mirando el programa En Minnesota Saludos para Don Felipe De parte de la De Nacho Figueroa Que nos mira Desde Villahidalgo Un Nacho claro que si Un saludote Por ahí para Nacho Que nos mira En Villahidalgo Jalisco Gracias amigo Nacho Gracias por abrirnos Las puertas Aquí estamos puestos Y dispuestos Señoras y señores Ya vemos que Don Felipe Ya está puesto allí Con el mariachi Para interpretarnos Otra bonita canción Fuerte el aplauso Para Don Felipe Vizcaíno Muchas gracias señores Primeramente Quiero agradecer En todo lo que vale La presencia En este estrado Al señor cura De este lugar Muchas gracias señor cura Con todo el corazón Lo respetamos Lo admiramos Y lo queremos mucho Adiós 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 Mañana ya se asombra la estrella de la aurora y hace de vista en el oriente el alma y el cuartel tambores y cornetas están tocando de anas. Horas después cuando la negra noche cubrió del luto, el campo de batalla y a la luz, de mi mar pálido y triste, un joven espiraba. Se debajó la misteriosa sombra que se detiene al pie de una ventana y murmura, no llores ángel mío, que volveré mañana. No llores ángel mío, que volveré mañana. Muchas gracias, gracias, gracias. Gracias. Y bueno, pues por allá los hermanos que nos ven en Estados Unidos en vivo y en directo, nos pueden ver en www.tabascotv.com. Así es que pues ahí ustedes sintonícenos y nosotros con gusto les enviamos sus saludos. Agradeciendo desde luego, claro que sí, como no, a nuestros patrocinadores. Abarrote la gran señora, que hoy, bueno, estamos de manteles largos, aquí tenemos la familia. Vizcaíno Medina, que aparte de ser patrocinadores, hoy, hoy se están llevando la noche con esta noche mexicana. A Casa Reina de Don Jesús Reina, Carnicería La Vaquilla, gracias por apoyarnos. Restaurante El Peregrino en Atanasio Rodríguez 36, una comida muy deliciosa que preparan por ahí. Taller Mecánico Don Eliud. Bueno, pues a usted se le descompone su vehículo, ya sabe dónde llevarlo, por ahí a Taller Mecánico Don Eliud. Al Departamento de Cultura, que tan atingadamente dirige la maestra Chuyita. Muchas gracias por su apoyo a Alineación y Balanceo del Pacorro. También, Pacuito, muchas gracias por tu apoyo a Copy Word de Alejandro Ruiz Martínez. Usted si tiene por ahí pendiente una copia, ocupa asesorios para su computadora por ahí con Copy Word de Alejandro Ruiz Martínez. Y bien, nosotros, nosotros continuamos con más música, porque esta noche Don Felipe Vizcaíno viene a cantarnos. Y viene a cobrarnos, y el cobro de él es el aplauso de ustedes. Así es que, el aplauso para Don Felipe Vizcaíno. Muchas gracias, Juan, muchas gracias. Quiero dar un cordial saludo a una señorona, a la señora Blanca Viramontes, que nos está acompañando también, cómo no. Un aplauso para ella, cómo no. Y también quiero felicitar y saludar a Chepo, Chepo Muñoz, tu madre Berta Muñoz. Todos ustedes, amigos, que nos están viendo en su casita por televisión, muchas gracias. Y pues ahí les va otra canción, Mátalas. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, y sacia por desdenes de mujeres. No hay golpe tan mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de estos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de los placeres. Consigue una pistola, si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contájialas de todas tus locuras. Pero más, con flores, con canciones, no les falle, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Despiértale con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, y al fin yo no soy santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de los placeres. Consigue una pistola, si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contájialas de todas tus locuras. Pero mátalas, con flores, con canciones, no les falle, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Gracias, gracias, muchas gracias. Muy satisfechos, muy contentos de tener personas, bueno, pues como usted aquí en Tabasco, que han aportado mucho para la cultura de Tabasco, Zacatecas. Gracias, y por ahí a los amigos también que nos están viendo en Tallagua. Gracias por sintonizarnos, los amigos del Chique, los amigos de Guanusco, los amigos de Tabasco también aquí. Gracias, y bueno, pues yo quiero primeramente pedirles que se den un aplauso a todos ustedes que están aquí aguantando la clemencia del tiempo, y más sin embargo están fieles a talentos del cañón. Gracias, gracias, así nos gusta, así nos sentimos más confortados, más cobijaditos con ustedes. Bien, pues nosotros estamos esperando por ahí que don Felipe se prepare por ahí, de acuerdo, se ponga de acuerdo con este gran mariachi, oro de Jalpa, Zacatecas, oro Vargas de Jalpa, Zacatecas, un aplauso también para este gran mariachi que viene acompañando a don Felipe Vizcaíno y deleitándonos a todos nosotros con su gran música, música mexicana, porque al final de cuentas estamos en el mes patrio. Don Felipe, yo quisiera hacerle una pregunta, oye, usted pues tiene tesón, tiene voz, ¿por qué? ¿qué le faltó a usted para compenetrarse más con el público? A ver, platíquenos. Pues, ¿qué le puedo decir? Toda la vida he cantado, cuando estaba pequeño, las madrecitas me subían por allá a los mesabancos a cantar, pero seguramente que me dediqué a vender por ahí plátanos, azúcar y galletas, y pues, y ahí no salí, fue todo, ¿verdad? Bueno, de todas formas, siempre he cantado muy seguido, nos vamos, agarramos el mariachi, el norteño, una guitarrita, y somos felices cantando y trabajando acá en la barriotea. También tenemos una pequeña línea de camiones, muy a sus órdenes, Vizcaíno Trucks, este, y pues, es todo lo que puedo decirles al respecto. Muchas gracias, don Felipe, sí, sí tenemos conocimiento de ello, que, bueno, gracias, que hoy, en lugar de haberse ido a otra parte por ahí a agarrar el mariachi, agarrar el norteño, se vino a deleitarnos públicamente aquí con nosotros, gracias por compartir con nosotros esa alegría, ese tesón, esa habilidad que usted tiene para expresarse, y más que nada con el mariachi. Mandar saludos, desde luego, saludos de nietos y familia Muñoz, Vizcaíno del Distrito Federal, gracias, gracias por sus saludos. Por ahí también, saludos, felicitar al programa, y también a don Felipe, por tan benito programa, José Manuel Muñoz, del Distrito Federal. Gracias, amigos paisanos que nos acompañan por allá, en el Distrito Federal, gracias por sintonizarnos, un agradecimiento para el señor cura, que nos está acompañando, a pesar de la lluvia, y con todo, y a todas y cada una de las personas que están aquí. Bueno, pues, gracias, gracias a todos ustedes, y al señor cura, bueno, pues, poco lo vemos. Hoy, fíjense, el sacrificio que está haciendo don Felipe, el sacrificio que está haciendo el señor cura, hoy que está lloviando y vino usted, vino el señor cura. A ver si nos acompaña más, señor cura, para que llueva más en este programa, ¿verdad? Ya que tanta falta nos hacía el agua. Gracias. Bueno, nosotros, hay que dejarnos con más, de más palabras, y hay que dedicarnos más a cantar. Bueno, al menos don Felipe, que esta noche viene a cantar para todos ustedes. Y fuerte el aplauso, porque don Felipe nos canta así. Como los señores, con mucho gusto, precisamente, para el señor cura, esta bonita canción, Solo Dios. También quiero felicitar a Barrotes, Estela, por aquí está también con nosotros. Muchas gracias por estar en esta ocasión aquí con nosotros. Que Dios te juzgue, te castigue, te perdone. Que el sol te abroce, o te riegue su calor. Que la estrella, que radiante te persigue, Grille más fuerte, o se apague, solo Dios. A Dios le dije, muchas veces yo, mi vieja. Lo que me duele, tu sinfamiaza, mi amor. Y ni el milagro, y a tu amor reír, me dejó. Si tengo fuerza, pa' olvidarte, solo Dios. Que di de mi alma, lo más grande y más creciado. Mi sentimiento, mi fe y mi devoción. Que hasta la vida, sin pensar, te hubiera dado. Al fin y al cabo, te había dado el corazón. Ya no te sueño, ni llorándome desvelo. De vez en cuando, tu recuerdo es mi fulgor. Ni te baldigo, ni castigo, pido al cielo. Me está muriendo, por tu amor, este dolor. No te perdono, ni te odio, ni te quiero. Ni creo que el mundo, como ayer, el de los dos. La paz del alma, no se compra con dinero. La paz del alma, la regalo solo Dios. Muchas gracias, gracias. Fuerte el aplauso por ahí para don Felipe, que esta noche nos viene a deleitar ese bozarrón que tiene para todos ustedes. Felicita a don Felipe, de parte de su hermana, Teresa Vizcaíno, que lo está viendo en Sacramento, California. Gracias por ahí, amigos paisanos, por ahí que nos están viendo desde aquellos lugares tan lejanos. Gracias por sintonizar a Talentos del Cañón, a Tabasco TV. Y recuerden que noche tras noche, los domingos a las 9 de la noche, horario de verano, aquí estamos con ustedes. Para que nos sintonicen, nos vean y les traemos lo mejor del Talentos del Cañón. Bueno, pues en esta noche nos tocó a un gran amigo, a un gran personaje de la vida de Tabasco, el señor Felipe Vizcaíno. Un agradecimiento, claro que sí, a los patrocinadores en esta noche. Y como siempre, casi casi que nos consta que no ha pasado un día que no nos patrocine. Abarrote la gran señora de la familia Vizcaíno Medina. Casa Reina de Don Jesús Reina, muchas gracias. A Carnicería La Vaquilla, Restaurante El Peregrino, Natanesio Rodríguez 36. Claro que sí, muy buenos alimentos que preparan por ahí para todos ustedes. Taller Mecánico de Don Eliud. Gracias Eliud también por tu participación. Al Departamento de Cultura que lo atiende la maestra Choyita. Alineación y balanceo Pacorro. Copibor de Alejandro Ruiz Martínez. Gracias ya que sin ustedes pues no fuera posible este programa. Ya que con su granito de arena de cada quien, se hace posible este esfuerzo que TV Tabasco trae para ustedes los domingos noche tras noche. Y gracias a ustedes también que físicamente nos están viendo aquí, a pesar de que esta noche nos está lloviendo bonito aquí en Tabasco. Ya teníamos días que no nos llovía, ya estamos por ahí con pendiente porque a lo mejor no comíamos elotes de temporal. Don Felipe, es para mí un honor otorgar un reconocimiento que Talentos de Cañón hace a todas las personas que vienen a participar los domingos. Y en esta noche Talentos del Cañón y Tabasco TV otorga el presente reconocimiento a Don Felipe Vizcaíno por su destacada participación y trayectoria musical. Tabasco Zacatecas a 13 de septiembre del 2015. Don Felipe, es un honor, un placer para mí entregarle este reconocimiento. Muchas gracias Juan, realmente le agradezco. Esto me lo voy a llevar en el corazón. Porque pues inmerecidamente, pero aquí estamos con ustedes cantando. Y quiero también cantar otra canción que le compuse a una mujer que quiero mucho. Aquí está con nosotros. Espero que les guste y han de disculpar ustedes. Se llama Amor Sublido. ¡Ay, te va, mujer! Mujer que con tus besos cautivaste para siempre mi noble corazón. ¡No te rajes! Como la flor al abrirse en ese instante abierta mi alma para ti quedó. Siempre buscando a alguien que me amara y así entregarle mi doble corazón. Con tu sonrisa y tu angelical mirada le diste la respuesta a mi pasión. ¡Abre mi pecho si tú quieres y verás que te estoy diciendo la verdad! ¡No olvides los besos que nos dimos! ¡Eternamente nos habremos de adorar! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! enamorado, como aquel día que te lleve al altar, cuando comprendas que lo nuestro fue verdad, que entre nosotros solo hay felicidad, no olvides los besos que nos dimos eternamente, nos habremos de adorar. También pues, como decían, el aplauso, el aplauso para el mariachi, ya que están haciendo lo posible, y claro, no tanto lo posible, porque ya se las gastan de todas, todas, para dedicar a su público. Bueno pues, talentos del cañón igual, y Tabasco TV otorga el presente reconocimiento al mariachi, oro de los Vargas, por su destacada participación y trayectoria musical, Tabasco Zacatecas, a 13 de septiembre del 2015. Bueno pues, es para mí un honor muchachos, hacerles entrega de este reconocimiento, que talentos del cañón, ojalá, y no sea la primera, sino que sean varias de, como estas, de tenerlos aquí presentes con ustedes. Y bueno pues, el aplauso para los amigos del mariachi, oro Vargas, de Jalpa Zacatecas. Gracias. Y bueno pues, dicen que, todo lo que tiene principio, tiene fin, y bueno pues, yo creo que en esta noche, llegamos a su fin, no sé si por ahí tengan alguna otra canción, por ahí que vayan a cantar los mariachis. Con esta nos despedimos, señores, señores, muchísimas gracias por dejarnos entrar de su casa, ustedes que nos hicieron el favor de venir a acompañarnos aquí, gracias, y hoy doble gracias, porque a pesar de la lluvia, aquí están fieles a talento del cañón. Muchas gracias, su amigo y servidor, Juan Dávalos, les damos las gracias, a nombre de Tabasco TV. Esta noche también agradecemos muy especialmente al Sonido 103, al amigo José Luis, que también vino a apoyarnos, ya que Sonido Azteca no pudo estar presente, por algunos compromisos que tuvimos hoy. Gracias, y que pasen buenas noches. Traigo música en el alma, de un cantar aquí en el pecho, de un cantar que me desgarra cuando lo chico por amor, yo aprendí por esos campos, con heridas de barbecho, con cantadas de machetes, y vibrar de guitarro. Lo aprendí por el palenque, apostando a un gallo giro, y me siento suficiente pa' cantarlo por aquí. Al orgullo de Jalisco, lo nombraron mi padrino, y no tiene más aicados, porque ya me tiene a mí. Sangre brava y colorada, retadora como un filo de puñal, es la sangre de mi raza, soñé colorada y cancionera, saque brava y periotea, vale toda la independencia, como peca de no mal. A las patas de un caballón, juego siempre mi dinero, y si algunas veces fallo, me desquito en un albú. Traigo siempre a flor de boca, la dorada que más quiero, para ver a quien provoca, y echarla a su salud. Y sentir hervir la sangre, por todito el cuerpo entero, y gritarme y gritarme y bajarisco con el alma y corazón. Que bonito y qué bonito, el chelar a un merendero, y beber en un carrito, un tequila con limón. ¡Sangre brava y colorada, plantadora como un filo de puñal, es la sangre de mi raza, soñadora y cancionera, soñadora y periotea, vale toda la gente venciera, como peca de no mal. ¡Sí, señor! ¡Bravo! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Sigue pasando bien! Una constelación de estrellas engalanó la pantalla de Tabasco TV. Domingo familiar, domingo de talentos del cañón. ¡Hasta la próxima!